Hola Vílgen, por Sevilla, ¿eh? Muy bien, aquí con todos tus iniciadores. Con todos tus iniciadores, ¿eh? Bueno, ya teníamos la gracia de conocerte. Ayer casi lo conseguimos, pero no llega tiempo. Pero a ver, ha creado una aplicación que recoge todo esto, que son ideas de cualquier ciudadano de California. Héctor, para mejorar la economía de Valencia. Ahí está. Y entonces, luego... ¿Y tú eres? ¿Perdona? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Juan. Juanito. Juanito. Juanito, eso. Juan Pérez. ¿Quién va a estar los profesionales? Ahí está el vídeo y a... ¿Qué pasa, Raúl? Después de mucho trabajo, los iniciadores, otra vez nos volvemos a juntar. Y aquí pueden salir chispas, ¿eh? Chispas, pero vamos, totalmente. Hola. La de iniciador y me quieren convencer a esta gente. Hombre... Este es un futuro iniciador, vamos. Pues date por... ¿Cómo es? Date por jodido, dice. ¿Cómo íbamos diciendo? Soy María de iniciador Galicia. Y ahí ya está, no. Y no le gustas a mí. Ahí no me gusta nada. Ahí ya es la segunda vez que... Se nos gusta. Y la cerveza... Y es que estamos volando en cosas en... Vale. Hola. Revisando Twitter. ¿Eh? Álvaro. Álvaro, ¿no? Álvaro. ¿De dónde eres? De Castellón. De Castellón. ¿Eres Álvaro de Iniciador Castellón? Sí. ¿Famoso Álvaro de Iniciador Castellón? ¿Famoso? Me acabo de enterar, pues sí. No, no, sí, el famoso Álvaro, por supuestísimo. Bueno, es un placer, ¿eh? Bueno, ahora habrá que comer un poquito para tener fuerzas para luego, ¿no? Eso. Bueno, bueno. A los cuatro otra vez a leer. Me han dicho que no tenéis ningún éxito en Castellón, ¿no? Con los iniciadores. Sí, claro, no viene nadie. Va gente muy poca importante. Las ponencias... Muy importante no viene... Podemos jugar Pimpier, Bernardo Hernández, etcétera, ¿no? ¿Quién conoce a Bernardo Hernández? Nadie, nadie. No trabaja en Google. ¿Qué es eso? ¿Google cómo se escribe? Google, Google. Ah, Google, Google, Google. Google ya lo sabes. Así me lo dijo mi padre el otro día. Vamos con Iniciador Asturias por aquí. Yo, yo, yo. Iniciador Asturias, sí. Soy yo. Alicante. No, Iniciador Asturias, ¿no? No, Alicante. Ay, perdón, Alicante. ¿He dicho Asturias? Asturias, sí. Era mentira, era mentira. Él es Alicante. ¿Y os llamáis, pero no? Yo, David Quirá. ¿Y David? Francisco, Mario. Y Francisco. Bueno, habrá que comer un poquito, ¿no? A ver si lo conseguimos ya, porque... Nos lo hemos ganado, ¿eh? Nos lo hemos ganado. Y aquí, Iniciador Aragón. Este es Macallan, por fin lo conocemos, ¿eh? Majo, chaval, ¿eh? Rubén Calvo. ¿Y tú? Por aquí yo ya me he presentado. Espera que te sigo. ¿Eduardo? Iniciador de Iniciadores. Bueno, pues eso, ¿eh? Que no me equivoco, ha sido un pequeño lazo. Aquí, aquí la zona friki zaragozana. Gabriel. Yo soy Mariana. Elena, que ya es medio maña. Viajes y oferta, punto. Y Samu Aguilera. Eso soy yo. Punto. Analice. Punto. Y seguido. Está bien. Y aquí tenemos otro fotógrafo oficial del grupo. Aquí nos hace unas grandísimas fotografías. Y es un lujo tenerlo con nosotros. Carlos. Vean. Maja. Y Mirke. Mira la foto. Mira de la foto. Mira de la foto. Mira de la foto. Javier. Eso es. Web en tiempo real. A la mesa de algo, pero no solo, ¿no? ¿Vale? Sí. 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 Sí.